Hola, ¿qué tal? Estamos en el refugio de perritos en Tabacundo. Hemos venido con el grupo de patitas callejeras, es el encargado de alimentar a todos los perritos que hay aquí. Hay aproximadamente 13 perritos, pero también hay muchos más que ya han sido adoptados por buenas familias. Y si tú deseas adoptar un perrito, puedes contactarte en la página de Facebook de Patitas Callejeras Tabacundo o también a este número. Los voluntarios de Patitas Callejeras de aquí de Tabacundo son los encargados de todo este refugio. Son aproximadamente 12 integrantes, 12 voluntarios, que vienen a dar de comer a los perritos. También les cuidan, están pendientes de sus vacunas, hacen un trabajo muy bonito con los perritos de aquí. Yo soy voluntaria de aquí, del refugio Patitas Callejeras. Nosotros cogemos y limpiamos las casitas, como ven, las casitas. Todas las casitas, cada voluntario nos llevamos a lavar la ropita que ellos ensucian. Les bajamos a dar de comer cada voluntario. Es lo mejor que puedes hacer para un perrito. A este perrito nos cuentan que le atropelló el carro y no podía caminar muy bien. Gracias a personas muy generosas se le pudo hacer una silla de ruedas. Y ahora ya camina, corre y disfruta mucho. El grupo de voluntarios, mediante sorteos, rifas y algunos otros programas más, han podido seguir cuidando aquí a los perritos y los perritos también están esterilizados. Nosotros tenemos para los procesos de adopción, si es que desean adoptar. Tenemos un formulario cual consta de tres partes. La primera parte va a ser lo que es los datos de la persona adoptante, nombres, número de cédula, número de teléfono, igualmente una copia de cédula y una copia de papeleta a color. Y en la segunda parte tenemos lo que son las preguntas, de que si, por qué desea adoptar un perro, que si es que tiene más perros, si es que ha tenido perros anteriormente, o por el estilo así. Y la tercera parte son los acuerdos y compromisos que nosotros tenemos con los adoptantes, por decirlo así. Ahí se comprometen los adoptantes a tener los perritos en sus casas, no dejarles que estén a parar, así es que llueve, van obviamente esterilizados, también que les lleven a un veterinario en caso de que se enfermen, lo que son las vacunas y todo eso. Bueno, el grupo de voluntariado Patitas Callejeras Tabacundo no solo se ocupa de las necesidades clásicas de los perritos que ya existen aquí, sino que también acudimos al llamado de la comunidad en los rescates de los animalitos, sobre todo de los cachorros abandonados, de los perritos que son embestidos, atropellados por los automóviles en las vías. Entonces es por eso que estamos realizando nuestra segunda rifa solidaria, bueno, con el objetivo de tener un fondo humanitario para poder costear lo que es el rescate de estos animales, sobre todo en el aspecto veterinario. También para sustentar las necesidades básicas de los perritos, como por ejemplo la alimentación, la salud, y les quiero pedir que por favor nos ayuden para llevar a cabo este proyecto. Los boletitos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Patitas Callejeras. Toda la información de la rifa, cuesta un dólar y tenemos excelentes premios. Y también agradecer a las personas que muchísimas gracias nos donaron de buena voluntad sus regalos para poder realizar esta rifa. Así que quedan cordialmente invitados a adquirir su boleto. ¡Gracias! 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 Recuerda que no necesitas ser voluntario para ayudar a los perritos de la calle. En toda esquina, barrio, pueblo, hay unos perritos que necesitan de tu ayuda. ¡Adopta! ¡Salva una vida! ¡Gracias!